Ya se han publicado las normas legales en el Diario Oficial del Peruano hoy 3 de julio y el Congreso de la República publica la Ley 32083 que declara de interés nacional la reestructuración, conservación, exhibición y difusión del monumento histórico Casa donde nació el prócer de la independencia y tribuno de la República, doctor José Faustino Sánchez Carrión. Otra norma, otra ley publicada por el Congreso de la República es la 32084 ley que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Cauca en el distrito de Huertas, provincia de Cauca, departamento de Junín. El Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado el Decreto Supremo 116 que modifica el reglamento del Decreto Legislativo 1399 que impulsa el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa y crea el Fondo Crecer que ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo número 007. Esta norma le va seguramente a interesar a las miles de micro y pequeñas empresas que hay en el Perú y sobre todo este asunto del Fondo Crecer que ya había sido creado por el Decreto Supremo 007 veremos si ahora en la nueva norma, que es otro decreto se señala más o menos de cuánto se trata y cómo es que se va a poder usar de la mejor manera para seguir reactivando el aparato productivo del país. Y el Ministerio del Interior también publica el día de hoy la resolución ministerial número 0868 aprobando la creación de la División de Investigación Criminal en la Región Policial Madre de Dios. División de Investigación Criminal en la Región Policial Madre de Dios. Fíjate tú, toda una región no tenía División de Investigación Criminal. Qué cosa más extraña, ¿no? Están creando recién la División de Investigación Criminal de la Región Policial de Madre de Dios que es la zona, una de las zonas tops de minería ilegal y no teníamos quien haga investigación criminal en esta parte del país. Bueno, esta norma, esta resolución está creando la División de Investigación Criminal. Ahora, ojalá no sea logo, ¿no? O sea, División de Investigación, toma tu local, toma tus dos sillas y tus dos escritorios y a veces, en el mejor caso, toma una laptop, sino que, por ejemplo, haya mínimamente laboratorios de investigación que debería haber en gran parte del país.